¿Quién ha dejado entrar a ese crío? Yo creía que haga un hombre bajito. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿De verdad te crees que un niñato, canijo, puede ser un villano? Eh, sí, soy canijo, pero un villano, todo un villano. ¡Aquí no me provoquéis, eh! El mal es para adultos que roban potentes piedras ancestrales y siembran el caos. Y no para, payasetas gordinflones que deberían estar en el cole, aprendiendo, jugando en el recreo, chupándose el dedo.